Los días jueves 16 y viernes 17 de julio, Autoservicio La Quinta de Torcoroma, Parque Infantil Agua Chica Cesar y Bucaramanga estará de Black Friday y con descuentos en productos desde el 20 hasta el 70%. Vamos a encontrar descuentos como este producto Rama, que va a estar con el 55% de descuento, lo vas a encontrar en el Black Friday a solo 2.000 pesos. Vamos también a encontrar el papel higiénico Scott, que va a estar a 10.990 por 12 rollos. También otro de los productos seleccionados en nuestro Black Friday está la leche fresca, leche entera, el CISPAC lo puede llevar solo por 13.000 pesos. Y entre otras ofertas tenemos toda la marca Fruco de Alpina, Fruto de Alpina, en 2x1 los días jueves y viernes. Productos como papel higiénico, leche entera y mantequilla Rama están con precios rebajadísimos. Invitamos a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta para que nos acompañen el día 16 y 17, que será nuestro gran evento, el Black Friday, donde vamos a encontrar productos seleccionados con un 20, 30, 40, hasta un 70% de descuento. Esperamos a todos nuestros clientes para que nos visiten en las tiendas de Torcoroma, Parque, Aguachica y Bucaramanga. La invitación es al Gran Black Friday de Autoservicio La Quinta los días jueves 16 y viernes 17 de julio.